¿Tienes un Samsung Galaxy S23 Plus o Ultra? ¿Sabías que ahora puedes traducir cualquier página web a cualquier idioma usando inteligencia artificial? Tal y como estáis viendo a continuación. ¿Te gustaría saber cómo se hace? Pues te doy la bienvenida al poder del Android de Verde. En este sencillo vídeo te voy a enseñar cómo puedes ver en tiempo real una web en otro idioma gracias a la traducción de la inteligencia artificial que ha sido incorporada en la última actualización One UI 6.1 para dispositivos Samsung Galaxy S22 y cualquiera de sus modelos Plus o Ultra y también para el S23 y cualquiera de sus modelos. Lo primero que seguramente te preguntes es ¿qué necesito para traducir una web con la IA de Samsung? Pues mira, lo primero que vamos a necesitar evidentemente es usar el navegador de Samsung que es este, el Internet de Samsung Explorer. Y también vamos a utilizar la conexión Internet como no podría ser de otra manera y también tener un Samsung Galaxy S22 Plus o Ultra o un Samsung Galaxy S23 Plus o Ultra actualizado a la última versión disponible. La cual es la que trae esta nueva incorporación de inteligencia artificial que es la One UI 6.1. Si quieres saber cómo puedes mantener tu dispositivo en la última versión, aquí arriba a la derecha te dejaré el vídeo. También te lo dejaré en la descripción por si lo quieres consultar. Bien, pues ya sabemos cuáles son los requisitos y ahora te voy a enseñar cómo puedes traducir una página web con tu Samsung Galaxy S23 Plus o Ultra. Para hacerlo deberemos de abrir lo que es el navegador de Samsung que es este que estáis viendo en pantalla que no hace falta ni de que te lo descargues porque viene instalado de serie en estos dispositivos. Y lo recomiendo porque es bastante bueno. Así que nada, cogemos, abrimos el navegador y ahora lo que vamos a hacer es, os fijáis aquí justo en la parte inferior de la barra de herramientas que aparecen como unas estrellitas, pues este es el icono de la inteligencia artificial de Samsung. Familiarízate con él porque está incorporado en todo el sistema operativo una vez que actualizas tu dispositivo. Pues para traducir lo que sería esta página web lo señalamos y ahora nos da la opción de resumirla o de traducirla. Pues nada, le damos aquí a traducir y aquí nos va a mostrar los idiomas disponibles. Os aconsejo muy encarecidamente que descarguéis primero el idioma natal vuestro o el idioma en la cual está la página web, en mi caso Español de España. Y también el idioma o los idiomas a los cuales queráis traducirlo. En este caso detecta automáticamente que mostrar original que es en el español. Pues lo seleccionamos y elegiremos el idioma en la cual pues lo queramos traducir. En mi caso quiero traducirla al inglés y vemos como prácticamente en tiempo real pues se traduce el inglés y además que es un inglés bastante bueno. En el caso de que queramos verla en el idioma original le daremos aquí a mostrar original, ¿vale? Y aquí el traducido. Y además podremos añadir nuevos idiomas. Para ello, si os fijáis aquí aparece una flechita apuntando hacia abajo, la seleccionamos y podremos añadir idiomas. Por ejemplo, ¿qué queremos? ¿Queremos el idioma chino? Pues lo descargamos. Eso sí, los idiomas suelen pesar de unos 200 o 300 megas hasta 400. Incluso hay algunos, como puede ser el chino, que llega a pesar bastante ya que es muy complejo. Así que vamos a esperar a que se descargue y ahora os voy a enseñar cómo puedes traducir tu página web en chino. Bien, pues ya tenemos instalado el chino. Ahora tan solo tendremos que ir hacia atrás y aquí arriba a la izquierda lo seleccionamos y veremos el nuevo idioma. Pues nada, seleccionamos chino y tendremos que esperar unos segundos. Normalmente con los idiomas asiáticos, como son más complejos, suelen tardar un poquito más que el inglés. Pero aquí, como podéis ver, está todo totalmente traducido. Bien, ¿y cómo puedo eliminar un paquete de idiomas? Pues mira, tendremos que darle nuevamente aquí a la flechita y aquí le damos a añadir idiomas. Aquí nos saldrán los que tenemos instalados y los idiomas disponibles para descargar en paquetes. Pues mira, si quieres eliminar el paquete de idiomas de chino, tan solo lo tendremos que coger y seleccionar marcando la opción de editar que está justo arriba a la derecha. Le damos a editar y seleccionamos el idioma que queramos eliminar. Seleccionamos en este caso chino y le damos aquí abajo a la papelera donde pone eliminar. Y si quieres eliminar un paquete de idiomas, sí, eliminar. ¿Vale? Y ya, pues cuando volvamos hacia atrás, veremos ya que el chino no está disponible. Y listo, así de fácil podemos usar el navegador de Samsung para traducir una página web en tiempo real usando inteligencia artificial en nuestro Samsung Galaxy S23 Plus o Ultra. Pero además, ¿sabías que puedes llegar a hacer resúmenes de páginas web? Imagínate, pues una página web que tenga un artículo de miles de palabras y a ti no te interese leerlo. ¿Sabías que puedes hacer un resumen? Pues mira, aquí arriba a la izquierda te enseño cómo se hace. Aquí te dejaré una lista de reproducción con todo tipo de tutoriales, trucos, consejos para los Samsung Galaxy S23 Plus y Ultra. Y aquí arriba a la derecha el botón de suscribirse. ¡Hasta luego! ¡Gracias! ¡Gracias!